¿Qué más me pides? ¿Qué más te doy? Si ya todo te lo entregué, ¿qué más me pides? ¿Qué más te doy? Si ya todo te lo entregué, el cariño que yo antes te juré, está igualito como el de hoy ¿Y tú por qué dudas de mi amor? Si yo te quiero de buena fe ¿Y tú por qué dudas de mi amor? Si yo te quiero de buena fe Tú exiges mucho y poco das y no comprendo tu proceder Tú exiges mucho y poco das y no comprendo tu proceder Para que dudas de mi querer, te está lleno de sinceridad Y si sigues con esa terquedad, al fin te vas a quedar sin él Como tú no cambias, por eso crees que yo soy el malo Como tú no cambias, por eso crees que yo soy el malo Se te va a dañar el alma, cometiendo esos pecados Calumniando a otro lado, que por quererte no desmayas Calumniando a otro lado, que por quererte no desmayas Tu no comprendes que siete mujeres, que están sobrando para mí Tú no comprendes que hay siete mujeres que están sobrando para mí Y que traicionar también me duele, porque contigo soy feliz Pero si te vas a portar así, me toca buscar esos quereres Pero si te vas a portar así, me toca buscar esos quereres Como tú no cambias, por eso crees que yo soy el malo Como tú no cambias, por eso crees que yo soy el malo Se te va a dañar el alma cometiendo esos pecados Calumniando a un hombro honrado, que por quererte no desmaya Calumniando a un hombro honrado, que por quererte no desmaya Calumniando a un hombro honrado, que por quererte no desayunas Calumniando a un hombro honrado, que por quererte no desayunas Calumniando a un hombro honrado, que por quererte no desayunas Calumniando a un hombro honrado, que por quererte no desayunas Calumniando a un hombro honrado, que por quererte no desayunas Calumniando a un hombro honrado, que por quererte no desayunas Calumniando a un hombro honrado, que por quererte no desayunas Calumniando a un hombro honrado, que por quererte no desayunas Calumniando a un hombro honrado, que por quererte no desayunas Gracias por ver el video